Giles, no van a ganar pero disparar con fusiles Y les digo solamente que consigo a todos estos miles Y este de predicación predica y diga vida Estos giles siempre digan vida Solamente que estos digan vida Vi bar toda la gente en la movida Y si me muevo porque me chupan un huevo Fuego los prendo en la partida No te comprendo pero sorprendo A estos giles entende que esta es la partida Y que se yo en la prediction gano la clique Solamente que lo voy a matar a este gil para que no sea chica Dije la clique, es la que vos te crees el cacique Dice yo y aca si queres te enseño no hace falta Tiempo No me creo el cacique, yo lo soy Y la flecha te voy a tirar porque tengo la rima que viene solo para mutilar Hablan de predicciones, yo tengo tres adicciones Rapear, fumar y a la vez poder escaviar Esa es la diferencia que vos no podes hacer Cuando yo entro me concentro, entro metido Te vas a tener que ir Ves que mi fluidez solamente te digo Te mando a hardcore Tengo la rima, te dice mi hermano que voy prendiendo el motor Pero pera se me fue porque siempre en esto yo soy el mejor Cada vez que la clavo mi hermano demuestro que soy más hardcore En la invasión no pudo clasificar porque es el peor No era porque estaba mal, era porque hace mal los neños de calor Aja Pero el la está sentando Aja Buen gracias Bailichar, ahí ya, a vuelta Te amo Te amo Cox, pero acá está Te amo Cox Te amo Cox Te amo Cox Acá está la cámara boludo Acá está la cámara Acá está la cámara Este boludo no tiene avalancha Dice soy entrometido Si entrometido Gol antes que llegue a la cancha Lo voy a matar Solamente que te pase una seda No creo que pueda No quemo motor Yo quemo tortugas saliendo con fuego en mi rueda Lo voy a matar Pero solamente que este ni queda Queda a nivel Pero sabe que ni ven Todo lo que hago sabe un problema Blema, tengo el emblema Hable más de mi rap que yo siempre los quema Quema, tico Y si te corro no creo que vos Te escape la nena Nadie va a hacer Lo que yo voy a vencer Certero Porque sabe que supero Pero no le pongo Pero al nacer Porque sabe de la vena certera Esta boluda se queda en la acera La acera ya en sus oídos Y el nido se queda Y volvemos Solamente te digo Contra mí te has enfrentado Tengo la rima, la tima, la tima Solamente tu mente ha toptado Hey, habla de la cancha Y de la avalancha No sé lo que te referís Pelotudos y vos sos el referí comprado A ver si lo podés captar En realidad de vos es más espero Más de vos espero No hablés de que sos raperos Solamente sinceros Derrocho tinteros No hablés de pero Los dioses nos ponen pero A ver si lo podés hacer Soy pegamento como el pega king Es verdad, es verdad Solamente demuestro que pegas el win Hablas de este panflín No tienes la mente de este delfín Es verdad mi hermano Que en el ring Nunca se doblega el king Bravo, la cuenta de 3, 2, 1 Replica Replica 4 por 4, 1 minuto 20 2 minuto 24 1 por 10, no 1 a 20 1 a 20 1 a 20 ¿Y por qué 4? Si No querían rapionar 25 por 25 No querrá buena Ah, bien Ok, ok Que amo Ah, bien, bien Yeah, yeah Woo Woo Hey, yeah Realidad de mi flow Queda más que atrapado Atontado Dado a que esta vuelta En mis dados El soldado Está al soldado A lo que te he otorgado Este pelotudo No rima Ni un asunto Tarado Sabe que la rima Es lo que diseña Esta es la vaca Si ahora te preña Dice que pega Como pegamento El alma no despega El mertor Cuando no le enseña Porque ese mertor Sabe que soy mejor Por eso que diseña Esta boluda es cualquiera Sabe que ya baila la peña Solamente te digo Mi hermano Que baja los pantalones Porque en realidad El mertor No tiene los dones Es verdad El mertor No le pegan El mertor Para educarlo Viste Del asesino El mertor Le pegan los talones Solamente no va a suicidarme Quiere que yo venga Pa suicidarme Dice Dementor Este mentonto Quiere ganarme Por eso lo mata Sabe que este gil Dice que está soldado O asolado Solo que lo vio No solo coloso Lo que sale De este cuadrado De este cuadrado Solamente es muy trágico Cada vez que traigo Este estilo más mágico De verdad Dice Dementor Este Dementor Sabe mucho de motor Porque este en el rap Es un mecánico Solamente que la flasha No la aguanta en la batalla Dice que es mágico Cuando Maggie Comienza a hablar Este se calla Pero igualmente Sabe que el ánimo Nunca da la gacha Se crea un gallo Llega a llorar Cuando pierde una batalla Le pinta barricha No pasa Nada de Por eso lo que viene seguida Rapia más Veo que mi abuelo Es verdad Habla de Maggie A doce Soy Homero Maggie alcanza el cielo Jurado 3, 2, 1 Pasa Licha ¿Vos viste réplica? Ah no Una réplica entonces señores Si Este me votó Pero King dio una réplica Maldada Ah Pero no Pensé que había Una media réplica Sos gordo No la puedes levantar El abrazo de King Es un Sacos caraduras Si Ey El es más loco Tiene que mirar Es una bomba Es un combo bomba de papa ¿Cuánto le hará? ¿Por qué rico? 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 Nunca dispara Pero si 10 te para Solamente es el ampara Este kill Solamente es que se queda de cara Vene a mil Sabe que tenemos los dones Este no es Al Capone Se me caen los pantalones Pero en hardcore este Dos madres pantaleones Ey Pantaleones Solamente te digo que es rájico Ey Licha Soy su chicha Ey Saliste del lático Es verdad mi hermano Que es pantaleones Pero te bajas los pantalones Porque enfrente tuyo Traje el látigo Eso es verdad Solamente que viene el estilo a morir Lo voy a matar Este es el kill Que ahora va a ir Por eso lo voy a soltar Y este ya va a morir Dice del lático Ahí estoy yo Y a vos te da mierda Ey Solamente te digo mi hermano El estilo no se limita Lo metí al skill Dejo un espacio Pa' que no sean escritas A ver si lo entendés Pedazo de putita Tita Di Tu corazón tirita Al verme rapear mamita Solamente sé que la rima No tiene el andem Tiro la gota Si ya pasa el 3 Dice de tita Vos tu tatín Pelotudo Que acá llegó el vuelva a yem No me voy a matar Sabes que la rima No aguanta Si no le va bien Viento Viento Mátela De acá Porque yo estoy el cien Ey en realidad Mi hermano Te quedas Más que un nabo Tengo el estilo Enseguida mi hermano En el vinilo cebado Es verdad mi hermano Este no es el team Ni también el white maje Vos sos el todiva De cien centavos Pero sabía que solo es un tarado Este ya está rematado Lo voy a matar Esta es la ronda Se cree que está muy cebado Yo no me cago Yo nunca mago Tiro el truco Como un mago No soy un nabo Una boleta de este Para comprar jurado Bajo el plan jurado Solamente te digo Te parto Este es el estilo Que sale Tranquilo Te agarra un imparto Ey no podes hacerlo De polichato y harto No te gano No estoy cebado Te gano Con cinco y un cuarto Eso es verdad Solamente no es la cota Tiro el acote Sabes que nunca rebota Lo voy a matar Este jake Solamente un misil Para la marmota Dice que ahora me parto Pero sabes que lo bajo En tres cuartos Un par Tomá Para que te lleves algo De esta derrota Ey mi hermano Este pelotudo Habla de la marmota Soy un náufrago Y en el medio del mar Yo fumo mota A ver si lo puedes entender No te da la talla De mi votan Porque vas a llorar Después de ver Tus mil derrotas Ey pero eso es verdad Solamente dice De la bota O de la derrota Vota Y vos también Te pones a llorar No aguanta la derrota Este pelotudo Sabes que siempre La batalla nunca cota Acotado Está dormido Solamente por pelotas Solamente te digo Mi hermano Te gano en el envido Dice lloro con la derrota No sabíamos que teníamos Tanto parecido Pero bueno Solamente Licha es un resentido Pon el reset En el cassette Se ve Que ya está vencido Eso es verdad Solamente un tarado Lo voy a matar Solo en los pareados Le pongo reset Encanto Reset Tanto que Dios Está de mi lado De la misma De vos Te has frustrado Está dominado Por todo mi estilo Minado El campo Se ha superado Ey en realidad Mi hermano Yo te gano Con el 1% En realidad Te digo Que mi estilo Solamente Te dejan en mentor Resetido Te pegan en el mentón Es verdad Los dioses Están de mi lado Pelotudo Ahora está contento Ey solamente Que se regala Este kill Nunca inhala Lo dice Están de mi lado Silu Ni leguito Y el pala Si se del 1% 1% Yo soy el 1% Vos pelotudo Te juro No, lo siento Ey solamente Te digo Mi hermano Que tu estilo Va mal No podes Pegarle en el beat De la street Y tampoco A la instrumental Pero bueno Mi hermano Te digo Que yo estoy Harto Yo soy Crato Tu puto Dios Se le temo Mortal Sabes que Lo regalo Si en la corte Vos cantalo Solo que son malos Dicen que me va mal Solamente Que lo inhalo Si yo lo exhalo Esa es Solamente Que lo regalo A mi me va mal Este malo Lo que hago Lo hago yo Ni a palo Ey solamente Te digo Mi hermano Te va volando Para Japón Tengo el estilo En vinilo También Te tengo Todo este envión Es verdad También Si querés Te invito Mi on Dice Que regalo Y repalo Si el pelo Todo le cae El jabón Ah Dice El jabón Solamente Que la rima Tengo el don Jaja Mi rima Se encaja Hacete la paja Con King Kong Te quiero Mucho hermano Pero este boludo Solo lo despide Sin man Solamente Te digo Hermano Que eso Te mato Esta rima Cuando No del Nicha Haciendo Recopilación De rima Pero bueno Solamente Te digo Que el estilo Prospero Parece El on Se baja El pantalón Pero compilado Es rapero Ay Solamente Que lo juno Solamente Que lo juno Habla del onel Estás celoso No le hace ninguno Porque yo tengo El mío Sabe Que de vos Me río Río Soy sombrío Es la brea En vos Yo no confío Solamente Te digo Mi hermano Que vos Sos un excremento No necesito Compilado Mis mejores Acotes En todo momento Eso es lo que Te falta Solamente Te digo No te juno Te hizo un compilado Porque de 40 Tenés Uno Eso es verdad Solamente Me meto el gol Lo voy a matar Sabés que es lo que Mal soy el compilado Pero sabés que soy El damsí Compilado Cebol Lo voy a matar Sabés que le meto el alcohol Tiempo 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 Tiempo